Un motociclista de 55 años de edad murió al estrellarse contra una vaca que se le atravesó repentinamente cuando circulaba en la carretera Somotí-El Guasaule, departamento de Chinandega. Christopher Guevara nos amplía. En el hospital Mauricio Abdalá de la ciudad de Chinandega se rindió a la muerte el señor Emersio Quintero debido a las graves lesiones que sufrió al estrellarse a bordo de su motocicleta contra una vaca que se movilizaba en la zona. El hecho se produjo la noche de este jueves cuando el infortunado quien tenía 55 años de edad se desplazaba en la carretera Somotillo-El Guasaule. Tras el accidente fue trasladado al centro asistencial de la localidad de donde fue remitido al hospital de la ciudad de Chinandega, muriendo seis horas después. Quintero habitaba en el municipio de Somotillo y era miembro de la federación de jueces de béisbol de ese lugar.